En YouTube Argentina hay muchos creadores de videos talentosos Pará, 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 esto no se lo cree nadie En YouTube Argentina hay algunos creadores de videos talentosos Sin embargo, hay un área en la que muchos de ellos flaquean Pero no teman mis colegas, hoy Rulombo va a ayudarlos Pero como anda la rulobanda gente El otro día estaba viendo las tendencias de YouTube Argentina y dije Fa loco, que videos de mierda que hay acá Pero después dije, no, pará, no sé si los videos son una mierda, debería verlos Pero como tengo mejores cosas que hacer que ver el puto uniforme de una nena de 14 años Decidí no verlos y corregir lo que dije El problema no son los videos, son las miniaturas Así que hoy estoy caritativo, estoy rulo humilde Y les voy a rehacer las miniaturas a mis colegas youtubers Y vos ahora dirás, persona que no está suscripta a Rulombo Y que es el primer video que ve ¡Ja! ¿Quién es Rulombo? ¿Quién es este? Para rehacer las miniaturas de los demás Si yo pude pasar de esto A esto Creo que algo aprendí en el camino Además estoy haciendo esto desde lo más profundo de mi corazón En un momento de solidaridad con mis compañeros youtubers No es como si ahora pondría un anuncio o algo así Cuestión que para este video yo les pedí ayuda en Twitter Ya que estamos Síganme en Twitter Clásico, ¿no? Siempre que digo Twitter Está mi Twitter ahí Y bueno, también está el Instagram Así que síganme en mis redes ya que estamos Encontré a algunas personas como que les costó un poco entender la consigna Rulombo, chupalo y después te lo rompo O Rey Titi me mandó una imagen de Chacarita O si no tenemos un video bárbaro como acá Caguchino Que pone esta, ¿viste? Y pone las que son para mí las mejores miniaturas que hice Eso es gracioso, ¿eh? Te recibiste de la Universidad de Payasos, ¿no? Ya vamos a ir a las elecciones que hice en base al Twitter Les quiero agradecer mucho a todos los que me ayudaron para hacer este video Pero yo ya tenía algunas ideas, ¿viste? Una de las miniaturas que me motivó a hacer este video, ¿viste? Es esta de Viole Franco ¡Qué asco! Está ella con cara, ¿viste? Como que para mí le está agarrando taquicardia, ¿viste? No sé muy bien qué le está pasando acá a la miniatura ¿Por qué dejé de usar toallitas? El video no lo vi, toallitas nunca usé Así que ya las dejé de usar Estoy un paso adelante tuyo, Viole Franco Entonces dije, bueno, voy a ayudarla con la miniatura de este video La letra es literalmente Ariel 12 Primero vamos a sacar a Viole Franco acá Necesitamos un nuevo fondo Y no hay nada que diga toallitas femeninas Como el baño de una estación de servicio La toallita como protagonista del video Tiene que estar más grande y más maligna, ¿no? Tipo, nos da asco Creo que todavía no quedó claro que nos da asco la toallita Ahora sí Ahora sí me dan asco las toallitas a mí también La siguiente miniatura viene de un video de Angie Velasco En serio, alguien come esto Que a mí me parece como miniatura Como que me da confusa la comunicación, ¿no? Podemos ver que está el pochoclo y el tomate Es una cara de Angie, ¿viste? Que... No sé qué le está pasando Así que yo ahora quiero jugar con ustedes a un juego Yo voy a dejar esta imagen Y voy a poner tres sonidos Y quiero que me digan con qué sonido se identifica más esta cara de Angie Velasco La letra es, una vez más, el siempre respetable Ariel Primero vamos a sacar el fondo Que no tiene Pero vamos a sacárselo igual Angie está sufriendo Está como dolida Así que voy a ponerla en un lugar donde la pase mal Ahora necesitamos algo que dé un poco más de asco que ketchup con pochoclo Más allá que da asco Es algo que alguien comería Yo estoy seguro que alguien ahí atrás va a comer pochoclo con ketchup Hay gente que come pochoclo salados Yo soy de esos hijos de puta Así que opté por una berenjena con Nutella Les juro que Ariel es demasiado básico hasta para Angie Así que vamos a ponerle cualquier otra fuente, por favor Y voilà Una miniatura con demasiado trabajo para entrar en tendencias La siguiente miniatura es del video de Momo que se llama tuneando mi puti uniforme Es una niña, ella tiene 14 años Esta es pequeña La verdad la quiero proteger acá Así que yo decidí tunear la puti miniatura de la amiga A los nenes les gustan los dibujitos animados Así que le vamos a poner acá un dibujito Y ahora el mismo dibujito con el puti uniforme Más puti de todos los uniformes Vamos a poner una flechita para que se note la transición A mí me parece Momo-chan más acorde a toda la estética kawaii ubu de la miniatura Ya que la mina está trabajando con ropa ¿Por qué no poner un taller clandestino de fondo, no? Solo hay que darle un poquito de color Y ahí va ¡Bam! Esto me parece mucho mejor Me parece que es mucho más acorde a un público juvenil Este, yo creo que también esto acá va a llamar la atención De muchos, de un público adulto bastante cuestionable Pero bueno, visitas son visitas Y eso en YouTube lo sabemos Soy un osco para miniaturas, rulo McFlowery es un suscriptor mío hace mucho tiempo Lo conocí personalmente en una juntada en enero de este año Así que yo encontré este video de él 5 consejos para Febus Marketplace Y Todos sabemos que Febus Marketplace es como la salada Así que vamos con eso de fondo Pero con el colorcito de Facebook El título dice 5 consejos para Febus Marketplace Así que lo mejor que podemos hacer es adelantar uno de los consejos en la miniatura Ahora vamos a decorarlo con algo que transmita confianza en los negocios Bien Agregamos una PC Gamer Porque la parte del pete YouTube nos bajaría la miniatura Y listo PC Gamer, pete gratis Todo lo que la gente quiere, ¿no? No es clickbait porque se nota acá que estamos aclarando que no, que no, no, no Hay más pete gratis en PC Gamer Vamos a hacerle el caso a Kendo que me pide Que le haga otra pose a Boffe, ¿no? Crítica constructiva Encuentro como que a Boffe le falta un poco de picante Este como que siempre tibio ahí, este tranquilo No se mete ningún bardo Es el chico callado del salón Entonces me parece que es hora de que Boffe se empieza a meter un poco en bardo Vamos a concentrarnos en lo que nos gusta de Boffe Su sonrisita hermosa Cómo lo quiero Siento que todavía no está clara la intención del video Ahí va queriendo Boffe riéndose de gente pobre me parece una excelente nueva adquisición para su canal Algo como un vagabundo South of Context, ¿viste? Esta es la miniatura que no me gustó hacer Se lo juro Me gusta que gente pobre 8 y negro que hay otros 7 videos Esta es mi favorita posta, boludo Hasta el fondo es una sonrisa de él El mordo, Magus Vamos a ver qué onda estas miniaturas de Miku Suárez Che, amigo, tipo, tenés un par Te llegó la COVID, amigo Esta miniatura, tipo, está bien No, pero es mentirosa, Mika O sea, no sé ustedes, chicos Pero yo estoy seguro que Si tengo una lapicera 3D Una pirámide no es lo primero que voy a hacer No sé si esa sería mi expresión facial Al sostener una lapicera 3D Pero como tampoco tengo una No puedo saberlo Vamos a ponerle un fondo de espacio exterior Porque una lapicera 3D me da esa sensación de futurista Espacio, ¿no? Naturalmente, lo primero que vamos a dibujar Si tenemos una lapicera espacial Es un cuete, ¿no? Con sus propulsores, cabina de tripulantes Y cables Apa Mirá qué lindo cuete, ¿eh? Yo me veo haciendo un cuete espacial Con una lapicera 3D Magui, Candia, Feca Es un capo ese Pero re podrían mejorar un poco las miniaturas A este muchacho yo no lo conocía Se llama Ezequiel Con doble Z Y parece como que hace entrevistas En 90 segundos, ¿viste? Las miniaturas de él Podrían trabajar un poco más El fondo parece una marmolería Literalmente mucho texto Para algo que tenía que ser visual Como una miniatura Sin ánimo de ofender, Ezequiel Sin ánimo de ofender Yo me tomé el atrevimiento De hacer un poco de tu trabajo Vamos a empezar sacando al bananero De esa pared digna de los pica piedras Y a ponerlo en un lugar más propio de él Allá, mi padre Vamos a también hacer un iconito De la serie 90 segundos Me encanta que me da fútbol este número También que es otra característica Del canal de Ezequiel Una línea de velocidad Porque es el reto 90 segundos No hay tiempo Así que hay que ir rápido Una sola pregunta ya es suficiente Y ver al bananero Y preguntar si robó el zape ¿El bananero robó el zape? Yo entro ahí Yo brillo por mi amabilidad Yo brillo por mi caridad Así que esta miniatura Si quieres ese Te la regalo A usted solo quiere aparecer en el video No, que tierno Señor X me dio una vasta selección Para elegir Pero sinceramente Me quedo con esta Podría trabajar todas las demás Pero esta es Me transmite necesidad De rehacerla esta Siento que las miniaturas De Joe Cabrera Es como que No terminás de entrar ¿Quién murió? No sabemos quién murió Hay mucha gente Podría haber muerto cualquiera Ayude un poco A los espectadores de Joe Cabrera Que ya sabemos que son medios lentos Hay que tener paciencia Pero son lentos porque son chicos Entonces a los seguidores de Joe Cabrera Tenemos que acompañarlo ¿Viste? Como decirles Es por ahí Y señalarles No, por allá Allá está la puerta Andate de mi video Como de cuenta Hay un par de errores Yo no creo que los enanos estén tristes Yo creo que los enanos estarían Ni siquiera estarían Porque ya serían libres No creo que alguien lo extrañe realmente Bueno, capaz Cry Estoy bastante seguro Que Cry sí lo va a extrañar Me gusta que se murió Sostenido un trofeo A la Conjuntivity ¿Qué es eso? Cuando se muere Joe Cabrera Naturalmente Vamos a tener diversión Bien Ahora sí Es una miniatura perfecta Vamos a poner un trofeo Que sí valga la pena Cambié los diálogos Por unos más realistas Siento que falta gente ahí Mucho mejor Y por último Vamos a aclarar Quién murió Porque no puedo más Con la duda Ahora sí Como tenemos Joe Cabrera Para rato estoy tranquilo Sé que esto no va a pasar Bueno, pero me tomé La tenimiento como De señalar bien Quién es el que se murió Bueno amigos Si les gustó el video Si quieren una segunda parte Si quieren una segunda parte Con un invitado Que también puede ser O si no quieren que toque Photoshop Nunca más en mi vida Háganmelo saber en los comentarios O en mis redes sociales Qué aplauso de mierda Qué lindas redes sociales También si están viendo Este video en el estreno Oh, hola chat ¿Cómo están? Recuerden que prendí En trobo.live barra rulombo Recién recién prendí Y probablemente hagamos Un 6 horas Así que si no estás viendo Este video en el estreno Pero lo estás viendo Las primeras 6 horas Pásate por trobo Que seguramente estoy en vivo Vénganse Hablemos del video Hablemos de lo que ustedes quieran Yo siempre pongo un gameplay De fondo por solicitud De la plataforma Pero hablamos siempre Yo leo el chat Interactuamos Así que vénganse Y como digo siempre amigos Muchas gracias por estar Muchas gracias por venir Y nos veremos En el próximo video de Rulombo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!